¿Qué tipo de leucemia son las leucemias? 2.4 casos por cada 100.000 habitantes por año y puede llegar hasta 12.6 por 100.000 habitantes por año a partir de los 65 años. Corresponde al 10% de todos los tipos de cáncer, la etiología es desconocida, sin embargo hay unos factores de riesgo con los cuales es clara su asociación y está la radiación y el ejemplo clásico es el de Hiroshima y Nagasaki, la radioterapia, el tratamiento realizado con radioterapia, la exposición a benzenos, el uso de tratamientos citotóxicos como agentes alquilantes, tenemos el melfalán, la ciclofofamida y el clorambucil. El melfalán es uno de los medicamentos que se utiliza en el trasplante autólogo para mieloma múltiple. Dentro de los virus tenemos conocido el HTLV1 y su relación con la leucemia de células T. El diagnóstico, hay un cuadro clínico que se caracteriza por astenia, dinamia, palidez mucocutánea, aparición de equimosis, petequias, puede acompañarse de sangrados, gingivorragia, epístasis, sangrado, hemorragias uterinas anormal. Este cuadro clínico también puede ser hasta un paciente completamente asintomático. Se acompaña de los estudios, el inicial es el cuadro hemático donde se puede presentar compromiso de una de las tres líneas, ya sea leucopenia o anemia o trombocitopenia o dos de las tres o las tres líneas al tiempo. Puede haber presencia de blastos en la sangre periférica. Y por supuesto el estudio de médula ósea para poder decir que un paciente tiene una leucemia aguda debe cumplir 20% de blastos en el conteo del mielograma. Para el diagnóstico se utiliza la tensión por citoquímica, están las enzimáticas que son las esterazas y las peroxidasas y las no enzimáticas que es el negro sudan y el paz. En este momento no tan utilizadas porque el diagnóstico era un poco inespecífico y a veces complejo de llegar a la clasificación exacta en las leucemias mieloides. Sin embargo, sigue siendo una buena forma de llegar al diagnóstico cuando no se disponen de técnicas como la citometría de flujo, que es lo moderno. Está la genética que puede ser desde una genética normal, una genética de buen pronóstico, por ejemplo en la leucemia mieloide aguda, la inversión 16, la traslocación 8-21, la traslocación 15-17 o de mal pronóstico en la leucemia linfoide aguda, ejemplo la traslocación 9-22 que es el cromosoma filadelfia o la presencia de cariotipos complejos. El análisis inmunofenotípico que se realiza por citometría de flujo es lo que más se acerca a la exactitud en el diagnóstico y lo que observamos en la leucemia mieloide aguda son estos antígenos de superficie, estos marcadores. La bifenotípica es CD2, CD5, CD7, CD10 y CD19 positivo. En la leucemia linfoide aguda es CD19, CD22 y muchos son CD10. Dependiendo de esto se clasifica. El análisis inmunofenotípico por citometría de flujo sirve también para determinar la enfermedad mínima residual que es lo que se mide al final del tratamiento y nos ayuda a determinar la cantidad más pequeña de células presentes en la médula ósea. Siguiente por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, en general la leucemia mieloide aguda se realiza una inducción que se caracteriza por ser un esquema que contiene antraciclina más arabinóxido de citocina en un esquema característico y muy antiguo que se llama 7x3. Y esta inducción viene acompañada de una consolidación, altas dosis de citarabina con o sin antracíclico y es un poco controvertido si se usa, si no se usa o cuál de los antracíclicos se utiliza. La leucemia linfoide aguda se realiza, lo más importante en la leucemia linfoide aguda del adulto es que el tratamiento no está establecido. No se ha demostrado que un esquema sea mejor que otro en algunos casos y hasta considerando adulto joven hasta los 30 años se utilizan los protocolos de niños. Sin embargo, no hay nada establecido que sea lo que logre los mejores resultados. Se caracteriza por una inducción que usualmente contiene prednisona, antracíclicos, vincristinas para ginasa, una profilaxis del sistema nervioso central y una consolidación. En leucemia linfoide aguda los tratamientos duran en general 24 meses. Y por último está el trasplante. El trasplante en la leucemia aguda puede ser de tipo autólogo o alogénico. Sin embargo, lo que uno espera al momento de realizar el trasplante es la respuesta inmunológica. Esa respuesta se logra con un efecto que se conoce como injerto contra enfermedad que mis compañeros han venido nombrándoles desde el principio. Por esa razón y ante la aparición de nuevas técnicas con ampliación de la oportunidad de más donantes, el trasplante autólogo en las leucemias agudas, especialmente en la mieloide, ha venido disminuyendo en su realización. Siguiente, por favor. Bueno, entonces las indicaciones de trasplante en la leucemia mieloide aguda son alto riesgo en primera remisión, en primera remisión de la enfermedad, pacientes de riesgo intermedio si un donante está disponible y todos los pacientes que alcanzan una segunda remisión. Es decir, pacientes que reciben tratamiento, entran en primera remisión y tiempo después recaen, se llevan a quimioterapia de rescate y entran en segunda remisión, deben ir a trasplante alogénico. De la leucemia linfoide aguda, todos los pacientes de alto riesgo, especialmente son los que nosotros conocemos como leucemia linfoide aguda, filadelfia positivo, deben ir en primera remisión a trasplante alogénico. Esto también ha variado con la aparición de nuevos medicamentos, inhibidores de tirosinquinasa, sin embargo, se ha mantenido la indicación. Es posible que en el futuro estos inhibidores logren cambiar esta indicación de trasplante en leucemia linfoide aguda. Los pacientes con riesgo estándar, si tienen un donante disponible y esta es también un poco controvertido, si un paciente con riesgo estándar debe ir en primera remisión, en segunda remisión. ¿Por qué? Porque las respuestas al trasplante son diferentes si son llevados en primera remisión o en segunda remisión, siendo las respuestas menores los pacientes que son llevados en segunda remisión. Entonces, cuando un paciente tiene riesgo estándar y tiene un donante, la tendencia es pasarlo a trasplante. Y todos los pacientes con leucemia linfoide aguda que hacen una segunda remisión deben ser llevados a trasplante alogénico. Siguiente. Esta es una curva de supervivencia global de los pacientes sometidos a trasplante alogénico por diagnóstico de 1994 a 2007. Tenemos leucemia mieloide aguda el 43.5%, leucemia linfoide aguda el 56.1%. Esta curva incluye la leucemia mieloide crónica en el 53% y es importante decir que la leucemia mieloide crónica fue hasta hace unos años la indicación más importante que tenía el trasplante alogénico. Se caracterizaba por tener una mortalidad relacionada al trasplante alta y con la aparición de medicamentos orales, inhibidores de tirosinquinasa, esta indicación casi que desapareció. En este momento la indicación de trasplante en leucemia mieloide crónica son los pacientes que son resistentes a los tres medicamentos disponibles en el país. Siguiente. Bueno, este es un póster presentado por el grupo en el año 2010 donde tiene una característica y es que reunió a todos los pacientes que recibieron trasplante alogénico y por lo tanto tiene una diferencia en tiempos de los condicionamientos. Los condicionamientos, así como ya les había comentado el doctor Pedraza, han ido cambiando en el tiempo de condicionamientos muy ablativos, agresivos, a condicionamientos no mieloablativos o menos agresivos. En este momento nosotros estamos utilizando el esquema busulfán-fluodarabina y eso unido a la profilaxis antibiótica y aparición de nuevos antifúngicos, mejoría en la experiencia, mejor experiencia del grupo, ha disminuido la mortalidad. Siguiente. En clínica de Marley, el tipo de trasplante en pacientes con leucemia hasta septiembre de 2014, leucemia mieloide aguda, se han realizado 151, de los cuales 118 son alogénicos, linfoide aguda, 137, de los cuales 135 son alogénicos, leucemia mieloide crónica, 66 trasplantes, de los cuales 66 son alogénicos, leucemia promielocítica alto riesgo, un trasplante, leucemia bifenotípica, un trasplante y leucemia mielomonocítica crónica, un trasplante. Siguiente, por favor. La fuente de las células en la leucemia mieloide aguda, 31 pacientes han sido de sangre periférica, es decir, se ha movilizado la célula madre de la médula ósea hacia la sangre periférica y recolectado por aféresis. Y esto es una de las uniones que tenemos, una de las muchas uniones que tenemos con el banco de sangre. Y es muy importante porque se ha demostrado que cuando se utiliza sangre periférica, se aumenta la respuesta injerto contra enfermedad. Leucemia linfoide aguda, dos pacientes, sangre periférica, leucemia promielocítica, un paciente sangre periférica. Siguiente, por favor. En cuanto a la fuente de las células, en pacientes con leucemia, tenemos leucemia mieloide aguda, de 118-103 con sangre periférica, de linfoide aguda de 135-119, y leucemia mieloide crónica de 66-60 pacientes con sangre periférica. Siguiente, por favor. Esta es la supervivencia del primer año en pacientes con leucemia linfoide aguda, y esto es muy interesante porque, así como la ley 100 ha permitido que la cobertura aumente en la realización del trasplante, también ha limitado el seguimiento. Entonces, muy tristemente, nosotros no podemos seguir los pacientes más allá de un año. Por eso, no podemos presentar estadísticas como se presentan en el mundo a 5 años. De 90 pacientes, la supervivencia global de 67.7%, con una mortalidad del 32.2%, con una mortalidad por recaída en el primer año del 37.9%, mortalidad por otras causas 51.7%, y sin dato, 10.3%. Siguiente, por favor. La supervivencia del primer año en pacientes con leucemia mieloide aguda, 83 pacientes con una supervivencia global del 66.2%, y es importante anotar que estas supervivencias han mejorado a lo largo del tiempo en la unidad y especialmente en la leucemia linfoide aguda se nota mucho la diferencia al comparar con el inicio. La mortalidad es del 33.7%, la mortalidad por recaída en el primer año es del 32.1%, mortalidad por otras causas, 64.2% y sin dato hay 3.57%. En conclusión, con nuevas técnicas, medicamentos, soporte y experiencia, se han mejorado los resultados del trasplante alogénico en esta patología. Al momento, es la única opción curativa para los pacientes con leucemias agudas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos